Mi nombre es Karim Meluna y actualmente curso el noveno cuatrimestre en la carrera de Relaciones Internacionales y este año fungiré el cargo de Secretaria General del Modelo de las Naciones Unidas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Básicamente una simulación de lo que realmente sucede en las Naciones Unidas permite a los alumnos poder tener un papel de una delegación o un país en específico y poder mediar diferentes resoluciones o diferentes conflictos internacionales actuales. Lema del Modelo de Naciones Unidas de esta décima edición es Jóvenes Trascendiendo Globalmente precisamente por la importancia que tienen los jóvenes como actores de cambio y la importancia que deben de tener también en los foros internacionales y para poder llegar a resoluciones de largo alcance. Básicamente como la carrera en Relaciones Internacionales se podría decir que es una carrera muy teórica entonces son pocas las oportunidades que tenemos como estudiante de realmente poner en práctica lo que aprendemos en el salón de clases y qué mejor que hacerlo con diferentes estudiantes de Relaciones Internacionales e incluso con diferentes estudiantes de diferentes universidades que pueden tener una nueva perspectiva de un tópico en específico. Bueno, una frase que fue el entonces Secretario General Kofi Annan que dijo una vez que tal vez los modelos de Naciones Unidas no cambian el mundo pero sí tienen la capacidad de cambiar las personas que próximamente cambiarán el mundo.